Hola a todos. Terminamos la semana con patada lateral, lumbar, tabla y estiramientos. Empezamos. Nos ponemos de lado. Entreviene el abdomen a la larga. Busca bien la lateralidad, no vuelques ni para un lado ni para el otro. Conecta bien tu abdomen. Tomamos aire, suelto y subimos las piernas juntas. Y bajamos sin relajar. Subimos y bajamos. Dos más. Y la última. Muy bien. Tomamos aire. Subimos las dos. Uno, la de arriba. Sube dos. Baja tres y apoyamos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Nos queda uno, cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Tomamos aire. Soltamos y volvemos a subir los pies flex y estiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Mantengo cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Bajamos. Nos ponemos boca abajo. Trabajo. 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 mantengo. 1, abro 2, cierro 3 y bajamos. 4. 1, 2, 3, 4. Sigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quedan 2. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Nos cambiamos para el otro lado. Alinea bien. Medi abdomen. Contrae y tomamos aire. Suelto, subo y bajo. 1, 2, 3, 4. Sigue. 5, 6, 7, 8. Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos con el segundo. Subo. 1, pierna de arriba, sube. 2, baja. 3 y abajo. Apoyamos sin relajar. 4. Subo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigue. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, lleva bien la respiración. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 y 4. Tomamos aire. Suelto, subo. Flex y estilo. 1, 2, 3, 4. Reliva bien de la punta del pie. 5, 6, 7 y 8. Mantenemos. 4, 3, 2, 3, 2 y 1. Bajamos. Nos volvemos a poner boca abajo. Seguimos cambiando. Brazos detrás. Palma de la mano apoyada. Contrae. Tomamos aire. Suelto y elevamos los hombros. Manteniendo siempre la línea de la columna con tu cuello. Suelto. Mantengo. Tomo aire. Suelto y subo. Tomo aire. Tomo aire. Subo. Tomo aire. Subo. Y la última. Suelto y subo. Contrae y alarga. Mantenemos 4, 3, 2 y 1. Bien. Bajamos. Los hombros. Los hombros se van hacia arriba. Venga. 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 Venga el abdomen. Venga. 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 Venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, mete mucho el abdomen, tomo aire, suelto y subo las piernas, busca bien la lateralidad, mete abdomen, subimos el brazo y aguantamos. Palma con palma, flexiona brazos y aguanta, mete abdomen y mantengo. Muy bien, apoyamos, estiramos, recogemos y nos ponemos otra vez boca abajo pero en posición de tabla. De inicio, el hombro a la altura del codo, mete bien tu abdomen, apoya los pies, tomamos aire, suelto y subo. Que tus talones, talones estiren hacia atrás y tus hombros hacia adelante, manteniendo alineados los hombros con los codos. Contrae, aguanta, lleva la respiración, contra tu suelo pélvico. Otro, rodilla, derecha, izquierda y 1, 2, 3, 9, 8. 4, 5, 6, 7, 8, sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, mantenemos 4, 3, 2 y 1, bien, apoyo, estiramos 4, 3, 2 y 1, bajamos y cambiamos, estiramos al otro lado, metemos abdomen, contrae, subo la pierna arriba, tomamos aire, suelto, flexiono y 1, 2, estiramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quedan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, contrae, tomo aire, suelto y subo, busca bien, subimos, el brazo y mantenemos, palma con palma, flexiona, subo y mantengo, contrae, aguanta, muy bien, apoyamos, volvemos y posición rotada, ven, abrimos los pies, inicio, inicio, vamos aire, suelto y subo, aguanta, vamos a irnos hacia atrás un poquito, elevando un poquito la zona lengua, 1 y vuelvo a la posición, 2, 3, ya tomen, 4, 5, 6, 7 y 8, aguanta, 4, 5, 6, 7, repite, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, repite, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aguanto, 4, 3, 2 y 1, muy bien, apoyamos, estigamos, muy bien, apoyo, las manos a la altura del pecho, peso del cuerpo, y detrás, estiro, muy bien, vamos a estirar, apoyo de los pies, tomamos aire, suelto, subo y hacemos la onda invertida, intenta apoyar la planta del pie, bien, tira bien de tus ojos hacia atrás, de la pelvis al techo, si flexionas un poquito las rodillas, no pasa nada, ya no aguanta, manteniendo los pies, manteniendo los pies en el suelo, tomamos aire, suelto y me llevo los hombros a la altura de las manos, lo que pueda, sin levantar el talón, detrás, soltamos, detrás, y soltamos, nos llevamos, la pierna derecha, delante, apoyamos, a largo, detrás, estiro, y estiro, aguanto, y cierra, flexiona y estira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la dejamos flexionada, y vamos a hacer círculos sin forzar, 1, 2, 2, 3, y 4, cambiamos al otro lado, 1, 2, 3, y 4, muy bien, brazo contrario, la pierna flexionada, nos cogemos y tiramos, suelto despacio, el pie en flexionada, apoyamos las manos, a la altura, cabeza, subo y recojo y estiro, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, delante, pierna izquierda, flexionada, alarma derecha, estiro, brazos, y mantenemos, flexiona y estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexionada, y círculo, 1, 2, 3, y 4, cambiamos, vamos a otro lado, 1, 2, 3, y 4, muy bien, brazo contrario, al pie, me cojo y tiramos, soltamos despacio, apoyamos el pie, las manos, subimos con aire, suelto, subo y estiro detrás, muy bien, meto bien el abdomen, apoyo bien las manos, vamos a poner la espalda en redondo, levantando los talones y flexionando rodillas, pero la espalda en redondo, 1, subo y vuelvo a la posición inicial, respiro, 2, subo y vuelvo a la posición inicial, 3, respiro, 4, repetimos, subo, redondo, flexionando, volvemos, una más, flexiono, redondo, y estiro, muy bien, recojo con las manos y me quedo estirando, aguanta, vamos a girar a la derecha, aguanta, vuelvo al centro, al otro lado, muy bien, al centro, flexiono y la espalda en redondo, regamos brazos, estiramos, tomo aire, suelto y relajamos, tomo aire, suelto y relaja, tomo aire, suelto y relaja, apoyo de las manos, flexiono, apoyo, y peso del cuerpo detrás, brazos detrás, frente apoyado, brazo derecho adelante, araña un poquito, y aguanta, y aguanta, muy bien, cambiamos, araña un poquito, muy bien, subimos, y nos sentamos, estiro bien, espalda, abdomen, muy bien, los pies flex y estiro, uno, dos, manteniendo tu abdomen, tres estirado, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, flexionan, flex, intento hacer una rotación hacia afuera, dentro y estiro flex, uno hacia afuera dos, al centro tres y estiro puntas cuatro, uno dos, tres cuatro uno, dos tres, cuatro y uno dos, tres y cuatro, muy bien estiro brazos, tomamos aire, suelto y alargamos, línea recta alarga aguanta brazos detrás uno, los flexiono hacia los costados y desde ahí estiramos alargando y uno, flexiono y estiro dos, tres cuatro, repite cinco estirar bien el cuello seis siete y ocho mantengo cuatro mantengo tres dos uno lo hacemos al revés flexiona estira y abriendo vamos hacia adelante y flexiono uno uno dos abro aquí aquí lo hacemos en tres tiempos uno dos tres tomamos aire uno dos soltamos grande y uno dos grande y una más uno dos me quedo delante aguanta apoyamos el brazo derecho giro el costado al lado derecho y mantenemos perdón izquierdo y mantenemos cuatro tres dos y uno vuelvo a la posición apoyo izquierdo giro a la derecha y mantenemos cuatro tres dos y uno muy bien mantengo la posición todos estos ejercicios se pueden hacer con las piernas flexionadas si notas demasiado gigantez en la zona lumbar vamos a repetir apoyamos derecho y giramos a la izquierda y mantenemos uno dos tres y cuatro largo al centro y cambiamos apoyamos y uno dos tres y cuatro al centro tomo aire suelta y relajo los brazos cada estirando aguanta nos cogemos en flex el pie derecho y tiro uno dos tres y cuatro bien cambiamos y damos en flex uno dos tres cuatro muy bien relajo flexiono y hombros detrás así descolocamos un poquito para estirar y delante muy bien estiro el brazo derecho mantengo mira el hombro estiro el costado alargando el hombro subo sube bajo el hombro ese es el ejercicio subir y bajar el hombro uno dos alarga tres cuatro cinco seis siete ocho me quedo y mantengo cuatro mantengo tres dos y uno bajo el hombro y relajo muy bien vamos con el otro alargo uno bajo el hombro dos tres cuatro cinco seis siete ocho alargo mantengo cuatro tres dos y uno bajo el hombro y bajamos parqueamos la espalda el redondo tomamos aire suelto y redondo estirando que relajes la espalda intenta poner los brazos un poquito en semicírculo que se abra todas las la zona escapular y mantengo como aire abre soltamos y repetimos como si estuviésemos abrazando tomamos aire y soltamos abro rodillas pies juntos avanzo y relajo mantenemos cuatro tres dos y uno muy bien apoyamos los pies nos vamos a quedar en el aire los pies en el aire nos cogemos los brazos con las piernas y la espalda en redondo relajo muy bien aguanta ahí la cabeza abajo si te queda relajada te puedes mantener en esa posición relajando muy bien apoyamos sueltamos brazos detrás barbilla al pecho estira muy bien tomamos aire soltamos y la última vez y soltamos muy bien hasta aquí el vídeo de hoy que paséis buen fin de semana nos vemos el próximo día un beso chau 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 Gracias por ver el video.